Vamos con los ingredientes de nuestra lasaña, súper sencillita de hacer y muy resultona, ya veréis. Tenemos por aquí un paquetito de pasta wonton, la pasta que se usa habitualmente para hacer, la casualidad, la sopa wonton. Además, unos boquerones en vinagre, si queréis los podéis hacer caseros, pero oye, que en esta temporadica hemos decidido comprar unos ya hechos que los venden muy bien y aprovecharnos de ellos. Además, vamos a hacer una escalivada rápida con pimiento rojo, cebollita y berenjena, muy sencilla de hacer. Y después, para rematar la jugada, vamos a hacer una mayonesa de empeltres. Mirad, mostaza, huevo, una buena cucharada sopera de pasta de aceituna negra empeltre, por aquí vamos a poner aceite de girasol, pondremos un cachito de ajo también por darle un poco de alegría a tu cuerpo magarena y además aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra. ¿Veis el efecto boquerón en vinagre? Estoy salivando, me cuesta articular palabras y es que cuando hay vinagrete de por medio, suelo pensarlo y yo me pongo a salivar, soy un ansias, no lo puedo evitar. Así que, vamos a darle candela a todo esto. Tenemos aquí, bueno, vamos a hacer una escalivada muy sencillita que podría llevar también pimiento verde, podría llevar ajos, vamos a hacerla muy muy sencilla, con lo básico. Vamos a poner cebolla, pimiento rojo y berenjena, sin más, con eso lo tenemos hecho, así que cogemos por aquí, estas dos cositas están lavadas y la cebolla podéis pelarla si queréis, pero no hace falta. Yo muchas veces a mí la piel me gusta, protege un poquito la cebolla, hace un churruscado que le da un saborcito ahumado a la cebolla bastante majo, así que la lavamos la piel, porque la piel suele llevar muy mala vida, la piel de la cebolla, nadie piensa que la vayas a usar y con razón. Y la metemos por aquí, ¿vale? Además, podemos asarlas tal cual o podemos ponerle un poquito de aceite de oliva virgen extra y sal, y luego ya la terminamos de alinear. Así que ponemos por aquí, un poquito de aceite de oliva virgen extra, sal, perfecto, y lo tenemos listo. Cuando hagas esto, si quieres, ve al frigo, mira a ver qué tienes, igual que le hemos puesto nosotros esto, pues igual dices tú, joder, pues es que tengo mucho calabacín y no sé qué hacer con él, estoy harto de comer cremas de calabacín, perfecto. Méteselo a la escalivada, pues meterle lo que te dé la gana. Zanahorias, pues mira la receta original de escalivada, obviamente no lleva zanahorias, pero si por lo que sea te has juntado con dos kilos de zanahoria y no sabes qué hacer con ellas, métela, que la zanahoria esa está muy buena, calabaza, tres cuartas partes de lo mismo. Introduce en el horno todo lo que tengas en el frigo que quieras darle salida. Y además, una vez que lo has cocinado, lo picas, lo aliñas y tienes ahí un mejunjito maravilloso que te puede servir para, pues yo que sé, para arreglar una ensalada, pero también un plato de pescado, un plato de pasta, puedes hacer rellenos con ello. Puedes ponerlo encima de una tostada, sencillamente con un poco de aceite de oliva, unas anchoas y unos boquerones por encima y te apañas una cena. Es decir, que esto es algo maravilloso que te sirve para, pues eso, lo que se llama ahora batch cooking. ¿Lo habéis oído alguna vez, no? Bueno, cocinar en cadena, que sería cocinar un día para tener toda la semana. Verduras asadas, siempre está muy guay. Y si quieres las puedes tener incluso separadas para que no te sepa todo a lo mismo. Pues igual separas las zanahorias con la cebolla y el resto haces una escalivada de pimientos con ajo, me imagino. La berenjena, sola, por si a alguien no le gusta. Y de ahí vas sacando apaños para toda la semana. Muy bien, seguimos. Tenemos aquí la pasta wonton, una pasta súper guay. A mí me gusta mucho, ya sabéis que la empleamos mucho en la pera limonera. ¿Dónde encontrarla? Supermercados asiáticos, sobre todo, si en tu localidad no la hay, seguro que tienes algún restaurante asiático. Bueno, pues le pides a, pues oye, si vas por ahí de vez en cuando a comer, a echar un bocado, les pides que te vendan un paquetito de pasta wonton, que lo van a hacer gustosamente. Y con esto da juego. También podéis comprarla por internet, pero siempre que podáis comprarla en vuestra localidad, pues mucho mejor, menos combustible que se va a gastar. Y es una masa que a mí me gusta especialmente porque es muy, muy resultona. Es bastante más resistente de lo que parece y te vale. O bien para comerla hervida o bien para comerla frita. Y de hecho así la usan en la cocina asiática. Están los wontons fritos, que serían como unas empanadillas que puedes rellenar de diferentes cosas. Mirad qué elástica es, ¿eh? De hecho a mí me gusta estirarla muchas veces, ¿veis? Y no se rompe y alarga mucho el tamaño. Esta la vamos a freír, ¿vale? Y el resto las vamos a cocer. Mirad. Vamos a coger alguna frita y alguna cocida. Bueno, y eso puedes hacer la sopa wonton. La sopa wonton, por ejemplo, es un caldito... Los asiáticos son los reyes de las sopas. En realidad sopas hay por todo el mundo, ¿no? Pero los asiáticos se puede decir que son los reyes de las sopas. China en especial tiene una variedad y una riqueza de sopas alucinante. Y la sopa wonton sería una sopa con diferentes ingredientes, el caldito, pero sobre todo que lleva pelotitas de carne. Habitualmente son de carne, también pueden ser de pescado, envueltas en esta masa y que se cuecen y se pasan a... Sería como una sopa de raviolis y se pasan al caldo. Está riquísima la sopa wonton, me imagino que la habéis probado. Y si no la habéis probado, porque sois de los que siempre piden lo mismo en el restaurante asiático, pues, hombre, animaos un poco, open your mind, abrid la mente y probad la sopa wonton que os va a gustar. Es que está riquísima. Vamos, yo la veo y no me aguanto. Perdón. No puedo evitarlo. El chiste lo hago siempre que uso la masa wonton y no voy a dejar de hacerlo, que lo tengáis presente. Venga, vamos para allá. Tenemos estas para freír. Y entonces, mirad, es una masa que sufla súper bien cuando fríe. Vamos allá. Para saber si el aceite está listo, romped una esquinita. Mirad, tengo aquí el aceitico. Vamos a echar una esquinita y vamos a ver si sufla. ¿Veis? Ponemos por aquí. Flop. Ha suflado. Bueno, lo tenemos. Muy bien, vamos a coger unas pinzas y vamos a practicar el noble deporte de la pesca del wonton. Tiene que estar el aceite bien caliente porque si no, lo echas y no sufla. Se queda una masa medio suflada, medio tal, y se queda muy correosa. Tiene que estar bien caliente y entonces es cuando mola mucho. Cogemos las masas que hemos estirado con la mano, ¿veis? Y ponemos por acá. Metemos y mira, mira, mira. Es hipnótico. Parece una medusa. Damos la vueltecita por acá. Ahí, intentando que no se plieguen. Casi la lioparda. Perfecto. Y dejamos que se queden crujientes. Sacamos, escurrimos y como siempre sacamos a papelico de cocina. ¿Veis? Masa súper ligera. Y que da mucho, mucho juego. Con esto puedes hacer un entrante maravilloso. Si lo enrollas puedes hacer canutillos, que nos gusta mucho también usarlos de esta manera en la pera. Muy bien. Y hay veces que las masas que te venden hechas, por ejemplo, la de pizza, mucho mejor la que hacemos en casa, y otro tipo de masas también, pero hay otras ocasiones, pues mira, como la masa quebrada, por ejemplo, que la venden hechas súper guay, que la usaremos después en el postre, o esta masa, que hacerla tan perfecta es muy complicado y sale de maravilla. Así que vamos a ir friendo por aquí. Obleas de guantón. Ahí lo tenemos. Mira, 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 mira. La primera siempre sale, siempre que hacemos masas, la primera sale un poquito más floja. Luego el resto sale mejor. No seáis aoquetes, no hagáis esto con la mano, como he hecho yo, que tengo callo vizcaíno. No os queméis, pero vamos, ya veis que sale de maravilla. Vale, ¿y esto para qué lo vamos a usar crujiente y además vamos a hervir? Pues para que tenga las dos texturas. Como estamos en Navidades y estamos haciendo un plato súper molón, que nos apetezca para tener ahí en el recetario de quedar bien, para los amigos muy amigos, para primeras citas y ese tipo de ocasiones, pues vamos a hacer un plato con dos texturas. El guantón hervido y el guantón frito. Uno crujiente y otro gelatinoso, porque queda una masa súper gelatinosa y súper elástica cuando se hierve. Vamos a ello, tenemos aquí agua hirviendo, vamos a poner un buen pellizco de sal, perfecto. Y me he preparado agua con hielo, es un plato frío, así que vamos a ello. Cogemos por aquí y hervimos el guantón. Tiene que hervir, nada, esto 20 segundos y llega y se queda perfecto, ¿veis? No os preocupéis que se arrugue, que mientras hay agua por aquí no tiene por qué pegarse entre sí, no es pegajosa la masa y cuando ha hervido más o menos esos 20 segunditos de los que os estoy hablando, practicamos de nuevo la pesca al guantón, se me está resistiendo y pasamos al agua con hielo. Luego lo extenderemos con la manica, ¿vale? Entonces, tenemos dos faenas. Primero, fijaos, vamos a hacerlo a dos manos. Freímos guantón y por aquí cocemos guantón. Freír guantón, cocer guantón. Así entre ti nivelas, te lo digo, como en Karate Kid. Ahí tenemos las hortalizas asadas, las dos cebollicas, los pimientos y nuestra berenjena y vamos a dejar que se temple un poquito antes de proceder a pelar y a picar, que lo picaremos bien finito. Todo esto son los jugos del asado, no los vamos a desaprovechar ni mucho menos, porque son casi lo mejor a la altura de lo que está ahí. Muy bien, vamos a hacer un aliño de aceitunas negras. Es una mayonesa cremosa de aceitunas negras en peltre y es un auténtico vicio. Otra cosa que podéis usar en esta receta o en cualquier otra que os plazca. Bueno, para aliñar cualquier cosa, esto te da la felicidad. Ponemos una cucharada de empeltres de ese pate de aceituna negra que huele, que alimenta. Ponemos también mostaza, un toquecito de mostaza. Vamos a poner, mirad, el líquido del asado, que le va a dar un saborazo a nuestro aliño tremendo. Muy bien, estamos haciéndolo con huevos. Recordad que habría que consumirlo en el día, que si queréis guardarlo durante más tiempo, pues hacéis esto mismo sustituyendo el huevo por leche o ya sabéis, por líquido de cocción de las legumbres, de garbanzos o de judías, que funciona también igual. Pero bueno, para no complicarnos, con leche nos vale. Y ponemos dos laminitas de ajo suficiente. Iba a poner medio ajo, pero como siempre, rectifico y acabo poniendo menos. Cuidadín con la sal, porque el pate de aceitunas negras ya lleva su toque de sal, así que vamos a poner muy poquito. Ponemos aceite de girasol y el resto lo remataremos con aceite de oliva virgen extra para darle el toquecito de sabor. ¿Cómo procedemos con esto? Exactamente igual que si fuese una mayonesa, monday, lironda. ¿Cómo lo hacemos? Le metemos candela suave, primero, y vamos subiendo la potencia. Muy bien. Ahí está. Meneamos un poquito y vamos a dejar que el huevo absorba el resto de ingredientes. Entonces, cuando veamos que no se menea esto, inclinamos ligeramente. ¿Veis? ¿Veis cómo emulsiona? Muy bien. Vamos integrándolo poquito a poco. Haced el aliño cremoso, tampoco muy espeso como una piedra, de esto que le das la vuelta y no se cae, que tenga textura ligera. Vale. Esto ya está integrado y ahora lo que os decía, vamos a terminar de darle saborcito y la espesura que queremos. Vamos de esta manera, con aceite de oliva virgen extra. Ponemos ahí lo fino y vamos integrándolo poquito a poco. Ahí lo tenemos. De verdad que esta mayonesa es increíble. Muy bien. Está bastante ligerita. Si os apetece tenerla más espesa, pues como siempre, más aceite y si no, le podéis poner incluso un poquito más de leche y ya estaría con eso. Lo tenemos listo. Para mí esta textura va a estar guay para el plato que queremos hacer. ¿Vale? Así que cogemos por acá. Antes de quitar la batidora del todo, no cuesta nada probar un poquito y de esa forma le falta sal, le falta tal. Bueno, para mi gusto está un pelín sosa. Pues mira, gracias a que lo hemos probado, tiene fácil arreglo. Vuelvanos a poner. E integramos. Muy bien, ahora sí que sí. Qué olorcito suelta. Lo de la pasta de aceitunas negras, el paté de aceitunas negras, es una de las cosas más buenas del mundo. Y cuando pasas por Belchite y están en época de, pues de prensar la aceituna, te huele a esto, a paté de aceituna negra. Es increíble. Muy bien, esto por acá, por Belchite o por cualquier otra localidad, pero es que en Belchite, que se estila tanto la aceituna en Peltre, pasas ahí por la carretera a ras de todas las almazaras que hay, y huele exactamente a esto. Bueno, por aquí tenemos nuestro aliño hecho. Recordad que lleva huevo, así que cada minuto que pasa fuera del frigorífico es un minuto que le acortamos la vida y que estamos poniendo en peligro nuestra salsita. Así que le ponemos papel film, nos lo llevamos al horno, digo al horno, sí, al horno fantásticamente va a estar en el horno. Nos lo llevamos al frigo y de esa manera ahí en el frigo no hay ningún problema, no vamos a tener ningún sustito. Ya sabéis que si queréis podéis hacerlo con leche y os olvidáis, os relajáis un poquito más. Vale, y por aquí, lo dicho, vamos a quitar la piel de la cebolla, vamos a pelar el pimiento, vamos a pelar la berenjena y vamos a picarlo todo muy finito. Cuchillo bien afilado. Venga, vamos trabajando, ahí está, y vamos picándolo todo bien finito. Esta primera capita, si se queda muy seca, se la quitáis. Como no es el caso, porque la hemos cocido, la hemos asado con la piel, pues todo picadito y aprovechadlo todo. Y ahora, si queréis, relajaos, apartad la mano y lo hacéis todo así, con una más simple mano y la otra no hace falta ni que la acerquéis al cuchillico. Picáis en un sentido y luego en el otro, hasta que te quede una especie de caviar vegetal. Y volvemos ya emplatando. Vamos con la berenjena. Retiramos la piel de la berenjena, que resulta súper fácil, a veces mucho más que la del pimiento, desde luego. El pimiento ya sabéis que muchas veces para pelarlo lo que tenéis que hacer es nada más salga del horno, del asado, que por cierto ha sido una hora 220 grados, tenéis que ver que haya ligero churrusque, bueno pues lo tapáis con papel de aluminio y ese vapor que se produce hace que se pele mucho más fácil. Por aquí, si tenéis suerte y veis las pepitas tan fácil como en esta berenjena, pues se las quitáis, porque en la pepita es donde suele haber ligero amargor, como la habéis asado entera, no la habéis puesto en sal, pues la berenjena a veces tiene ese picorcillo marciano, que no es un picor como el del chile, sino que es algo que rasca ahí y que a mucha gente, por ejemplo a mí, le resulta un poco desagradable. Mira que yo soy de picores y de sabores potentes, pero esa sensación de la berenjena cuando rasca en la garganta, a mí no me hace ningún bien, hijos míos, no sé a vosotros. Bueno, pues quitamos las pepitas que se puedan y nos quedamos con la chicha buena. Picamos en un sentido, lo que os decía, esto es muy relajante además, si te apetece coger práctica con el cuchillo, una escalivada es perfecto, es blandito, no te hace falta poner la otra mano, con lo cual no hay peligro y puedes trabajar este movimiento que es muy práctico y aparte, no me lo podréis negar, también es un poco sexy, ¿por qué no decirlo? Así que picamos, ahí está, perfecto. Y tenemos este caviar vegetal maravilloso, a base de cebolla, berenjena y pimientos rojos asados, que los hemos puesto así separaditos y lo dicho, que os vale perfectamente para tener munición para infinidad de platos durante toda la semana. Nos lavamos las manos, vamos a dar un apaño y vamos a emplatar, que yo creo que el emplatado de este plato es, valga la rumbo en Dambian, es de lo más bonito. Vamos a hacer capas y capas de diferentes ingredientes y diferentes texturas, vamos a ello. Cogemos por acá, escurrimos las wonton que hemos cocido, las dejamos escurriendo, no importa que no se queden del todo sueltas y tal, que haya partes pegadas, porque es una masa tan fina que no va a molestar. Alineamos nuestra escalivada, con el número uno cebolla, con el número dos berenjena, no, que es una broma. Ponemos vinagre, horrible por otra parte el chiste. Ponemos sal y aceite de oliva virgen extra, así, perfecto. Cuchara y tenedor para emplatar, nos va a hacer falta para escurrir un poquito. Mezclamos ahora ya todas las partes y mira qué maravilla. ¿Puede haber cosa más económica y más sandunguera que esta? Qué bueno que está, madre mía. Ole con ole. Mira qué multitud de texturas, de colores y de sabores. Ahí lo tenemos, perfecto. Y una vez que tenemos esto, nos vamos a poner a hacer capicas y a emplatar. Vamos a coger plato hondo. Muy bien, porque va a soltar caldipuche y yo creo que va a estar mucho más cómodo de comer en un platicondo. Y vamos al mío. Cogemos por aquí, oblea de pasta guantón. Y vamos a poner, vamos a secar un poco, de hecho, no queremos el agua del refresco, solo nos queremos quedar con esta masa. Así que secamos un poquito. Una vez que la tenemos seca, ponemos aquí, en el fondo del plato. Mirad, tiene una textura increíble. De verdad que está buenísima esta masa. Cubrimos con una buena cucharada de escalivada. Seguimos. Le vamos a poner un par de boquerones. Uno por aquí y otro por acá. Y repetimos la jugada. Otra vez. Oblea de pasta guantón. Bien, secamos, nos quedamos solo con la pasta y pasamos del agua, ahí está, y ponemos por encima. Ya sé que la pasta queda como arrugada, no queda regular, pero no importa en absoluto, insisto, no tiene nada que ver con la pasta de lasaña italiana, que sí que sería muy gordica y sí que habría que soltarla. Ponemos encima escalivada y repetimos la jugada. Ahora, un boquerón y otro boquerón. ¡Ahí que nos vamos! Rematamos la jugada, atención. Y esta es la importante también, con esta oblea maravillosa y crujiente. Un poquito más de escalivada. Y ahora, un boquerón y otro boquerón, siempre con la piel hacia arriba, que la piel del boquerón es beautiful, súper bonita. Muy bien, no me he olvidado, lo tengo ahí preparada, de nuestra salsa de aceitunas negras, que ya estaría esto bueno. Pero si le añades nuestro aliño sandunguero de aceitunas negras en peltre, molmillo. Así que cogemos por acá, le rompemos un poquito la estructura, que siempre pasa cuando metes... Ahí está. Y salseamos por aquí y por acá. Y luego, al romper, será cuando se junten todos los saborcitos. Ahí lo tenemos. Esto está pidiendo a gritos. Yo no sé si lo oís. Yo, desde luego, lo oigo perfectamente. Un verdecito por el que dirán. Así que vamos a seleccionar el más cookie que tengamos por acá. Rematamos la jugada. Y aquí paz y después gloria. ¿Qué? ¿Cómo se come esto? Como unos huevos rotos, pero en lasaña rota. Rompéis ya a disfrutar. Lleva boquerones, pasta guantón y escalivada. Y está tremenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!